No, pero así nace en una cueva. Esperá. ¿Y un café tampoco quiere? Solamente quieren estelache. ¿Están conmigo en la mesa con ellos? ¿Para un café? Primero tomase una café de champán. No puedo, doctor. ¿Por qué no podís? Pues me saqué una muela ayer. ¿Pero qué tiene que ver el champán con la muela? Yo también la muela. ¿Cómo estás, Mimí? ¿Todo bien? ¿Por qué la foto? Vamos a hacer una fotita de San Valentín. Estamos disfrutando, festejando. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Cadre!